hola amigos y me da de youtube que tal están espero que estéis genial el día de hoy lo que voy a enseñar hoy como coger la corona de navidad en abaki life o sea la insignia estrella como lo queréis llamar pero yo le voy a llamar así la insignia de estrella porque como habéis podido ver el de atrás tenía la corona de atrás vale antes de todo te invito a suscribirte a este grandioso canal unirte a mis servidores de discos que estará abajo en primera línea bueno en segunda línea en la descripción a darle like a comentar que os ha parecido el vídeo a compartir el vídeo a recomendar a este canal a tus amigos donde se divertirán mucho vale antes de todo que sepáis que tengo preparado unos cuantos vídeos vale porque estaré dos meses fuera de youtube y eso bueno comencemos con el vídeo después de un minuto y 44 de vídeo si he comenzado pero ya me entendéis lo que tenemos que hacer es para conseguir la corona ir a uno que ya tenga la corona que en este caso creo vamos a buscarla donde está el que tiene la corona en la corona en la corona parece aleatoriamente creo vamos a buscar la corona me va alagueado el juego si tienen la corona si tienen la corona si ella ella tiene la corona tenemos que acercar a ella y se nos pondrá y eso también la corona creo que por un par de tiempo es así no puedo girar si me la veo luego la corona luego la corona aparecerá por aquí vale no me la voy a robar la corona ven en que quiero F y se fue él tiene ahora la corona me parece ella nos tenemos que acercar para esto para tenerla y eso las personas no se pueden acercar a ti porque se te quita y eso para quitar lo que tienes que hacer acercar y eso sabéis bueno si te ha gustado el vídeo da un grande like partelo y suscríbete chau chau chau